Para conectar nuestro control bluetooth lo primero que tenemos que hacer es activar, vincularlo, activamos el bluetooth, ahorita ya está vinculado pero bueno vamos a ver como se hace, lo que se hace es apretar home y x hasta que empiece a parpadear, ya que parpadea ahí tenemos que ver en dispositivos disponibles que aparecen. Aparece como teclado y lo seleccionamos, después de que se vincula ya dice conectado y bueno ya nos salimos de ahí, ahora los juegos los he revisado, los he checado con el emulador retroarch, con ese funciona muy bien. Seleccionamos retroarch, vamos a cargar un juego de playstation, cargar contenido, buscamos donde están los ROMs. Aquí están los ROMs. Nos metemos a los ROMs, buscamos playstation y voy a seleccionar Dino Crisis 2. Porque ya tengo un juego guardado. Bueno aquí en la aplicación aparecen los botones para jugar en la pantalla, los escondemos. Y ahora vamos a ver, vamos a ver la jugabilidad. Cargo mi partida anterior para que vean más o menos dónde iba. A ver, a ver... A ver, a ver... Listo. Como podemos observar... Pues ya comenzamos a jugar... Y así de fácil... Ya estamos jugando en nuestro control bluetooth. Juegos de playstation. La velocidad de respuesta es bastante buena. No se atrasa tanto la pulsación del botón con la acción del juego. Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué caray! A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya podemos jugar cualquier jueguito. Bien divertido. El celular es un ZTE, pero bueno, en general con cualquier Android pueden vincularlo. Tuve algunos problemitas con iPhone, pero bueno, voy a seguir investigando a ver cómo se vincule bien, porque ese sí tiene errores. Pero bueno, como pueden ver aquí ya podemos jugar los juegos de playstation con nuestro control. Bien divertido. Bien divertido. Y pues bueno, recordar viejos tiempos. Nos vemos. Hasta la próxima. Así de fácil. Bye. 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 Bye.